El gobernador Manuel Velasco sostuvo un encuentro con participantes del VIII Parlamento Juvenil 2017, Tu Voz es el Futuro, donde subrayó que la participación de la juventud es de gran importancia para el progreso de la entidad. Junto a 45 jóvenes de las diversas regiones del Estado, Velasco Cuello señaló que las propuestas expuestas ante las y los diputados de la 66ª legislatura local reflejan la visión y el sentir de las nuevas generaciones, por lo que serán tomadas en cuenta para enriquecer las leyes. El mandatario apuntó que a nivel nacional la entidad cuenta con el mayor porcentaje de jóvenes, por lo que uno de los objetivos de esta administración es darles todas las herramientas de desarrollo como educación, salud, deporte y oportunidades de emprendimiento. Al hacer uso de la palabra, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, mencionó que la finalidad de este Parlamento Juvenil es fortalecer políticas públicas que lleven a propuestas de iniciativas ciudadanas, emanadas de las inquietudes y la visión de las nuevas generaciones. Finalmente, Velasco Cuello llamó a las y los integrantes de este Parlamento Juvenil a seguir preparándose, luchar por sus sueños y poner toda su capacidad y talento para lograrlo, ya que Chiapas necesita de sus ideas y de su energía. 10 Noticias